¿Qué onda amigos y amigas? Yo soy Tango, buenos días. El día de hoy, ya saben todos que a mí me gusta mucho esto de me apasiona la fotografía. Llevo ya algunos años haciendo fotografía y video con drones y pues ya como profesional hemos hecho varios comerciales. Pero el día de hoy, el día de hoy lo interesante va a ser que vamos saliendo a vivir una experiencia de otro nivel, de adrenalina. El día de hoy, en vez de yo subir el drone y que el drone esté allá arriba, el día de hoy el que se va a subir voy a ser yo. Van a ver, sí, quédense para que vean cómo nos va y vamos a ver qué se siente aventarte de un paracaídas. Amigos, ya estamos aquí nuevamente, ya vengo con mi amigo Robert que también se va a aventar ahí presente y mi amigo Crank que va por cualquier pedo. Si ya no regresamos se traiga el carro y las cosas, ya estamos cargando gasolina y ya nos vamos a ir allá con rumbo de Querétaro. Al ratito nos vemos. Estamos aquí con José Roberto. ¿Cómo te sientes antes de echar tu brinco? El príncipe del salto, por favor. Acaba de pagar su salto y ya nos vamos a ir a echar el brinco. Ahorita van a ver cómo muestra el chero. Tengo aquí mi arnés, todo listo, ya me hizo de crecer como 5 centímetros y ahí está Robert que le están poniendo su arnés. ¿Cómo te sientes Robert? 5 centímetros macho, paro. Imagínense. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí muy emocionado. Bienvenidos a KD Center Querétaro. ¿Qué te trae por acá? Pues nos hicieron la invitación de conocer las instalaciones, de echarlo con un río y nos gustó, nos pareció atractivo, entonces nos vinimos a darle con todo. Perfecto, tranquilo, nervioso, emocionado. Emocionado, emocionado. Eso, hombre. Bueno, vamos yendo a borrar. Vámonos, ya estamos listos para así. Ya nos dan a escuadronave. ¿Tienes que dónde vamos, eh? No, no, no. ¿No? No, sencillo, mira, volvete. Allá, aquí lo voy a hacer. No. 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 Cámara, yo aquí cuido todo lo de ustedes. Yo aquí me quedo con los arburales. Cámara, yo aquí cuido todo lo de ustedes. Yo aquí cuido todo lo de ustedes. Yo aquí cuido todo lo de ustedes. Y ese cabrón disfruta la vida como es. No anda chingando. No mames. No logramos aquí. No mames, chingoncísimo. Hay que organizarnos, gente. Hay que organizarnos y venimos y nos ponemos bien pedos después. Antes no. Yo creo que descendiendo estaría chingón. Dale un trago a algo. Pero no, 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 no. Se siente, es otro pedo. Vas arriba del cerro y cruzas las nubes y te llevan y te pasean. No, no, no mames. Vengamos, vengamos. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Ya no, no estoy pensando yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un avión y volverlo a hacer, güey. No mames. Gracias, amigos. No, 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 no. Adiós, vámonos. No mames, que está muy cabrón. Vengamos, que eres una experiencia espectacular, Chandro. Se los recomiendo a todos, de verdad. Vamos haciendo un grupo y aquí nos vemos muy pronto. Tres meses tenemos que estar aquí más tardar. Y cada tres meses. Tango, organizate cabrón. Bueno, amigos, pues acabamos de terminar el salto. Ya nos vamos después de haber saltado en el paracaídas. Ahí viene el rover muy contento. Es una experiencia, la neta, que sí se tiene que hacer. No está peligroso, como dicen, la neta. Bueno, en mi punto de vista, ¿verdad? No sé. No, no, no es peligroso. No está peligroso. La verdad es que cuando te acercas a un equipo de expertos, como el equipo de personas a la que nosotros nos acercamos, y están certificados y tienen todo su equipo de muy buena calidad, la verdad es que no tienen nada que preocuparte. Entonces, anímense. Vamos a hacer este video. Ojalá que lo vea mucha gente y pues que se animen a venirse a brincar. Si van a querer alguna info o algo de con quién vinimos y todo, ya Robert y yo ya vamos a estar al puro tiro para pasarles cualquier información y costos y todo. Y la neta, no se la pueden perder. La tienen que hacer al menos una vez en la vida. Ya se acaba hasta aquí este video. Ya nosotros ya vamos de regreso ya para nuestras casas. Muy contentos, con mucha adrenalina. Y también por ahí igual nos podemos echar un traguito. Denle like, activen la campanita. Chao.